¡Hola chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Ewan Gris, para las que no me habían visto por aquí Y aquí estoy, nuevamente con un nuevo video para cada una de ustedes Y esto es algo que de verdad, yo estoy contenta Yo sé que yo siempre digo que estoy contenta, pero hoy, hoy estoy muy contenta Muy contenta Porque al fin, al fin, tengo esta crema de Meos Cachos Ok, para los que no saben qué es la crema de Meos Cachos Meos Cachos, y por qué se llaman Meos Cachos, que no es tan particular Sucede que yo un día, buscando así en internet, vi a una chica que hacía un video En el que tenía el pelo así como que súper black y rizado, pero así Y se ponía una crema de Meos Cachos Y de repente tenías un volumen así como que de revista Entonces yo dije, por Dios, ¿dónde es esta chica? ¿y qué pregunta es eso? Y lo puse a investigar Ellos tienen diferentes líneas para diferentes tipos de cabello Tienen esta, que es Meos Cachos Intensos, que son para cabellos Que son de 3A a 3C 3A, 3B, 3C Tienen aquí un dibujito La textura del cabello Y aquí detrás tiene una tablita Que me dice qué textura de cabello yo tengo Ellos tienen una que es para todo cabello Para todo tipo de cabello Y tienen esta, que es para este cabello Que son Meos Cachos Intensos Y otra, que es más suave, que es para cabello de 2A a 3C Creo que tienen una más intensa, que es para cabello de 4A a 4C No sabré decirle porque todavía no la he visto Esta es una crema de peinada, dice que tiene protector solar Y que hace curvas poderosas Poderosas No tiene obviamente sal, ni sulfatos, ni parabenos La marca en sí se llama Novex Y ellos tienen una línea que es Meos Cachos Y tienen más productos ¿A cómo me fue? ¿Y qué estaba buscando yo? Yo estaba buscando que la crema me diera definición full Porque yo veía que sí daba definición full A las demás youtubers que la utilizaban Y también, sobre todo, volumen Mucho volumen ¡Suscríbete al canal! Eso fue esta tarde Como en eso de las 11 de la mañana Pues que la utilicé Y el cabello estaba así Y ahora está así Es sorprendente, la verdad Pro que le veo a la crema es el volumen De verdad te da un volumen Porque nunca, nunca, nunca En el primer día yo me he tenido el cabello así Así, de grande Nunca, o sea, nunca, nunca, nunca Esta es la primera vez Que yo, habiéndolo lavado hoy Ya tenga este volumen y esta definición Pero el contra que tienes que dar definición Es tan wow O sea, quedo con un poquito de frizz Pero creo que si yo aplico un poquito de gelatina Cuando aplico la crema Va a quedarme el cabello con mucho volumen Y súper fenomenal Y súper fenomenal Porque en muchos lugares Tengo los huesos muy, pero muy, muy, muy Bien definidos Como pueden ver General, me encanta No huele a nada Para las que dicen Nadie me gustan los olores fuertes O ay, me gusta que huelan mucho No huele a nada Huele como muy, súper, súper suave Muy, muy, muy suave La verdad Muy suave Y a mí me ha encantado La verdad Me ha encantado Yo se los recomiendo con los ojos cerrados Y bueno, chicas Esto ha sido todo, 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 todo Todo por el video de hoy Si les gustó Denle like Manitas arriba Suscríbanse al canal Y síganme en todas mis redes sociales Que se las voy a dejar aquí Y en la cajita de información Espero que les haya gustado el video de verdad Y déjenme, por favor, en los comentarios Por qué ideas quieren ver por ahí Qué tipo de videitos Qué cositas Síganme en mi Instagram Porque estaré dejando Todo este mes de febrero Mascarillas diferentes Estoy pinchando Todo tipo de mascarillas Que yo jamás había usado Y las estoy poniendo en mi Instagram Y poniendo también Cómo me va con ellas Así que Síganme en mi Instagram Para que lo vean Bye Cuídense muchísimo Besitos Cuídense